¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo vídeo. Llevamos unas cuantas semanas desaparecidos, pero hoy volvemos al canal. Esta semana vamos a traer dos vídeos, el de hoy en el que os contamos cómo hemos montado la claraboya y no sé si mañana pasado subiremos otro en el que os contamos cómo montamos las ventanas laterales. Siendo sinceros, la claraboya la hemos tenido que montar dos veces. La primera vez pensábamos que nos había quedado muy bien, pero los días que llovía mucho teníamos algunas pequeñas boteras. Así que lo que hicimos fue desmontarla, ponerle más sellador que luego os lo contaremos y volverla a poner. Y ya no ha pasado nada, se ha quedado perfecta. Así que al final del vídeo os daremos una serie de consejos para ayudaros en que no falleis lo mismo que nosotros, pero eso será el final. Ahora vamos a ver el vídeo. Vamos a enseñar la claraboya que vamos a poner en nuestra furgo. Es una Fiamma Turbo Ben Premium. ¡Hostia! Los reyes magos. ¡Qué chula! Bueno, esta es la parte superior. Como veis, la claraboya tiene dos partes. Esta es la parte que iría por el interior de la furgoneta. Como veis, todo es táctil. Vamos a separar las dos partes. Bueno, importante. Como he dicho, esta rosquita de aquí es para abrir y cerrar. Esta rosquita va encajada en esta otra parte. Y a medida que vamos enroscando o desenroscando, la claraboya se va abriendo. Vale. Vale. Y estos cables, bueno, mira, conectados a este... A este chip de aquí, ¿vale? Y este chip de aquí está también conectado a la batería para tomar corriente y que funciona. Bueno, para instalar esta claraboya necesitamos una espesor de pared de al menos 30 milímetros. Y para eso vamos a construir un marco de mar. Vamos a empezar a hacer los marcos de las ventanas. Y lo que hemos hecho ha sido comprar unos listones que miden 2,70 del largo que tenían en la carpintería. Son de 40 por 30. Casi todas las ventanas que puedes encontrar por ahí son para marcos con un espesor mínimo de 30. Y bueno, pues nada, vamos al lío. Dale caña a esa caladora a ver cómo suena. Para hacer el marco vamos a utilizar tornillos de 6 centímetros de longitud. ¡Dame una A! ¡Dame una U! Si os fijáis, una vez que esté el marco colocado, esta parte iría en la parte superior de la furgoneta y esta otra parte la que iría en el interior. Como veis luego, todos estos tornillos irían para cerrar el ensayo. Y el espesor queda perfecto para que anclen las dos partes de la claraboya. La que queda dentro de la furgoneta y la que queda fuera. Si os fijáis por el otro lado, también anclado al marco, van a ir otros tantos tornillos que los pondríamos desde la parte exterior de la furgoneta. Todos estos surcos que se hacen aquí irían rellenos de Sicaflex o de silicona para evitar que el agua acceda desde el exterior al interior de nuestra furgoneta. Los materiales que vamos a necesitar. Polímero, para fijarlo a la chapa. Una pinta de resucción. Máquina de tornillar. Cinta de carrocero para marcar. Pintura antióxido para una vez hecho el corte pintarla que no se decide. Tornillos de dos medidas. Esto nos hace falta para sujetar la claraboya y no vienen con el producto. Los que son más largos son para sujetar la parte de fuera y los puertitos para sujetar la parte de dentro. Son autorroscantes en las instituciones así que vienen las medidas que necesitamos. Vamos a necesitar también un taladro. Y por último vamos a utilizar una sierra de corte. Como veis ya tenemos aquí dibujado el recuadro donde vais a colocar la claraboya. Vamos a necesitar también un taladro para marcar por dentro los cuatro orificios. Y una vez haya un marcado por dentro vamos a la parte superior y hacer el agua. Bueno ya tenemos el agujero de la claraboya hecha. Le hemos echado pintura antioxidante por todo el borde. Y ahora le estamos echando un poquito de sellador a la madera para que case aquí con la chapa, con la parte interior. Que están aquí sujetando la madera porque está arriba atornillando ya a la madera la claraboya por la parte de fuera. Conectamos ahora los cables, tanto los de alimentación que son estos que vienen de la caca de fusibles, como los de alimentación al motor. Vienen por aquí para que gire. Una vez tenemos instalada la claraboya y el friso, que lo podéis ver en el capítulo correspondiente. Vamos a ponerle un marco para que quede más bonita nuestra claraboya. Para construir ese marco hemos utilizado lo siguiente. Cuatro listones de madera cuyas dimensiones son justo las dimensiones de la claraboya. Los lados interiores y cuatro láminas de madera para hacer el marco. Como veis, este marco primero envuelve toda la parte inferior de la claraboya. Este marco lo vamos a atornillar al marco que hicimos de la claraboya, para darle grosor y poder ponerla. Y por último, a este marco auxiliar que acabamos de colocar le vamos a atornillar los embellecedores. ¡Gracias! 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 Pues hasta aquí nuestro vídeo de cómo hemos montado la claraboya. Es un proceso más o menos fácil, pero no nos vamos a ir sin dejaros algunos consejos que, oye, no está mal saber antes de empezar a montarla. Consejo número uno. La ubicación de la claraboya. Si os fijáis, en el techo de esta furgoneta, en concreto en la nuestra zona Fiat Ducato, hay una parte del techo, ¿vale? Si os fijáis, este rectángulo, que está un pelín más elevado que el resto del techo de la furuga. Esta es la ubicación ideal para la claraboya, ¿vale? Si la hubiéramos ubicado en esta parte, cuando llueve, el agua deslizaría por esta cuesta. Consejo número dos. Tener en cuenta el dibujo que la chapa hace en el techo. Si os pasa copa a nosotros que decidís ponerla en otro lado, ya sea porque os toca con el baño o porque preferís tener el punto de luz en otro sitio, hay que tener en cuenta este altibajo que hace el techo. Insisto, esto es para el modelo de Fiat Ducato, no es el resto de furgonetas que les pasará. Al hacer este altibajo, el plástico de la claraboya, nos deja libre este hueco. Y este hueco hay que rellenarlo bien, bien, de sellador pegador. Consejo número tres. Que cuando pongas la claraboya sobre la chapa con el sellador y le aprietes que el sellador rebose bien por todas partes. Eso es. Como veis, el sellador pegador rebosa por todo el contorno. De esta manera, aseguramos la estenqueidad y el agua no entrará por ningún sitio. Consejo número cuatro. A cada tornillo que tiene la claraboya, echarle bien de sellador al terminal para que por ahí no entre nada de agua. Es interesante cubrir cada uno de los tornillos con sellador pegado. Así el agua no entrará por ningún sitio. Hasta aquí el vídeo de hoy. Esperamos que os sirva de ayuda. Dejadnos vuestras dudas en los comentarios y nos vemos en el siguiente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!